Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias por venir, es un tremendo placer estar aquí de nuevo en su bellísimo país y sobre todo aquí en la clínica Monserrat, le quiero dar las gracias al doctor Iván Jiménez, el director de la clínica, a la doctora Juliana Castro y a la doctora Magdalena por haber hecho posible que yo esté aquí con ustedes. Es un gusto presentar con Raimundo, somos amigos y colegas desde hace tiempo y me da mucho gusto estar viajando juntos aquí en Bogotá y a través de Colombia, tenemos toda esta semana desde el sábado pasado aquí en Colombia. Pues yo voy a cambiar un poquito de enfoque, el enfoque del doctor Lozano como escucharon, es más que nada en genética y otros aspectos. Y lo mío va a ser más comunitario y va a ser compartir con ustedes lo que a través de años de investigación y años de experiencia, es algo que actualmente me tiene muy emocionado porque hemos llegado a un punto en el cual podemos movernos a las comunidades para tratar de transformar los servicios de salud mental específicamente, también de salud en general, pero específicamente salud mental. Yo soy profesor de la Universidad de California en Davis y soy el fundador y director del centro para reducir mis capacidades en salud y quiero presentarles un poquito sobre lo que hemos estado haciendo últimamente en el centro. Esto lo discutí cuando lo platiqué con el doctor Jiménez es porque mi intención es enviar un mensaje principalmente a los que están en entrenamiento aquí en esta casa de estudios en psiquiatría de la importancia fundamental de no nada más enfocarse a dar los mejores tratamientos posibles y de mejor calidad en psiquiatría o en salud mental. Que el asunto cuando nos dedicamos a la importancia de mantener y mejorar inclusive el bienestar y la salud mental en la población va más allá de lo asistencial. Entonces voy a regresar a este tema hacia el final de la placa. Quiero platicarles un poquito del centro que dirijo, es un centro que está ubicado de nuevo en Sacramento, California, es la capital de California, es parte de la Universidad de California y quiero decirles que el apoyo que recibimos del centro viene de diferentes fuentes. En primer lugar viene del gobierno, tanto federal como estatal. el gobierno federal, ahí tienen toda una serie de agencias federales que nos están proporcionando financiamiento. También viene del estado, de hecho tenemos mucho, mucho financiamiento del estado de California y también de fundaciones concretas. Algo que quiero hacer hincapié es que tuve la gran colaboración de Rafael, ¿dónde está Rafael? ¿estás aquí? El que me ayudó a traducir las diapositivas, gracias a él, les estoy presentando esto en español también, así es que mil gracias Rafael, Rafael Mirando. Entonces el trabajo que hacemos es siempre colaborativo con comunidades y estos son algunos de los aliados comunitarios que tenemos y que hemos creado a través de los casi 11 años de funcionamiento de este centro de investigación. Y estamos enfocados a soluciones, cómo solucionar los retos de las personas que tienen problemas tanto en el acceso como en la utilización y como en la prestación de servicios que son de alta calidad, de acuerdo a su cultura y de acuerdo al idioma que hablan, porque California seguramente están informados, es el estado más diverso en cuanto a culturas y a idiomas en la región americana. Estos son aliados de los diferentes condados, mucho del trabajo que hacemos es a nivel local, es ir, sería equivalente a los municipios, a nivel municipal, de cómo ayudar a transformar los servicios de ellos. Nosotros somos solamente un vehículo de cómo tratar de lograr eso. Y les voy a contar sobre todo la experiencia con este condado, que está muy cercano a San Francisco, un cercano a San Francisco también. Y lo que les voy a compartir es lo que hemos hecho en los últimos nueve, casi diez años, desde que empezamos a operar en el centro. Y es como lo que mis hijos hacían con los cubitos, ¿no? Es como crear muralitas, ¿no? Como ir usando los laberinos para crear una muralia o algo. Entonces, el primer bloque que quisiera compartirles, que es lo que nos ha llevado a lo que me mantiene muy emocionable, que quiero compartirles en este momento, es tres bloques que hemos ido construyendo. El primero, que fue más o menos en ese periodo de tiempo, es que nos aliamos con el Departamento de Salud Mental, con condados, algunos condados de California, con socios comunitarios, varios socios comunitarios, para trabajar en comunidades marginadas, comunidades menos favorecidas en cuanto al acceso a los servicios de salud. Y esto era con la idea de prevención e intervención de entranas en problemas, principalmente trastornos mentales. Hicimos un proyecto en todo California para realizar labores de divulgación, sobre todo en poblaciones que han sido desatendidas, de una iniciativa que es única en toda la Unión Americana, que está sucediendo en California por casi 11 años, que es así como una iniciativa de Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, en la que se graban el 1% de impuestos, el 1% del ingreso bruto de los millonarios, aquellos que tienen ingresos de un millón o más en el Estado. Y cuando esto se implementó, fue increíble que se recolectaron solamente por impuestos 1.5 mil millones de dólares dirigido todo para mejorar los servicios de salud mental. Me encanta ver a mi querido amigo Rodrigo Córdoba. Gracias, Rodrigo, por venir. Entonces, el financiamiento es notable. Este año solamente se han generado casi 2 mil millones de dólares para mejorar los servicios de salud mental. Somos la envidia de otros estados en Estados Unidos. Están tratando de ver cómo pudieran replicar una iniciativa de esta naturaleza. Entonces, realizar labores de divulgación, desarrollar un proceso de inclusión comunitaria, porque, pues sí, y esto lo voy a retomar un poco más tarde, que tenemos clínicas y hospitales, ¿no?, que son excelentes y cuando las personas vienen a ellas se benefician tremendamente, ¿no?, como la clínica de Montserrat, no me queda ninguna duda. Hospitales como lo sale aquí en Bogotá y en otras ciudades grandes de Colombia. Pero ahí, la verdad es que hay disparidades increíbles. Aquí en Colombia, por ejemplo, solamente el 13% de aquellos que sufren de trastornos mentales en los últimos 12 meses, el 13% reciben tratamientos de salud mental, ya sea en la atención primaria o atención especializada, o inclusive otras atenciones, el 87% se quedan sin ello. Y esto no es diferente en México, eso tiene que ser un poquito mejor en Estados Unidos, pero no tanto. Hay muchas, muchas diferencias. Por eso la importancia de tener en cuenta de cómo tenemos que salir a la comunidad y no estar en este modo de vengan a mí, sino ir a ellos, que es lo que voy a estar enfatizando en el resto de la plática. Y finalmente era la idea de solicitar y obtener la opinión de aquellos que abordamos acerca de programas de prevención, intervención tempranas, las prioridades que ellos tenían y estrategias también, que pudieran compartir con nosotros. Hicimos 30 grupos focales y muchísimas entrevistas con informantes claves que nos dieron información muy valiosa. Ahí tienen algunos de los grupos étnicos a los que contactamos, grupos desatendidos también y proveedores comunitarios. Y creamos nueve reportes que están disponibles. Algunos de estos los tenemos en español. Pero algo que hicimos, es lo que escuché en estos días aquí en Colombia, en las autoridades de salud, que dicen, no, pues nosotros tratamos y tratamos, pero la gente como que no está interesada, además de los esfuerzos, ¿qué hacemos? Pues ya no podemos hacer más. Bueno, lo que nosotros hicimos es desarrollar una guía de cómo ayudar a los condados, a ellos hacer el esfuerzo, de ir a donde están las personas, para proporcionar servicios en donde se encuentran las personas, rompiendo barreras y desafíos culturales y otro tipo de obstáculos que se interponen de alguna manera. Entonces, hay muchos reportes que sacamos en ese entonces que fueron de tremenda ayuda. De hecho, a propósito, lo hicimos de esta manera, de ir, cerrar el círculo completo, de empezar con investigaciones a las políticas públicas, porque en base a lo que nosotros hicimos en buena medida, se pudieron repartir los recursos, estos mil millones y medio de dólares y que llegaran a las poblaciones desfavorecidas. Entonces, esto está ligado con los servicios y es un círculo, es un círculo que se retroalimenta uno a otro de tal manera, con la idea después de mejorar los servicios. El segundo bloque, que fue ya más reciente, 2007-2011, es que desarrollamos un currículum entre la Oficina de Salud para las Minorías a nivel de todos los Estados Unidos, junto con el Departamento de Salud Pública en California, el Departamento de Servicios de Salud también en California y nuestro centro funcionó como el que desarrolló estos recursos. Nos tomó cinco años crear un currículum que se llama Proporcionando Servicios de Calidad con Clase, pero en realidad eso de clase se refiere a una serie de estándares de cómo proporcionar adecuadamente, que sean apropiados cultural y con el idioma, sobre todo a las poblaciones que son muy diversas. Entonces, esta es la versión 2.0 de ese currículum que criamos y que lo probamos también, lo probamos en sistemas de salud, tanto a nivel local como a nivel estatal y con diferentes tipos de enfoques, desde alcohol y drogas hasta servicios de salud mental, servicios en general, servicios ambientales inclusive. Entonces, este es el segundo, la versión 2.0 porque revisaron los estándares, le dieron su remozadita y ahora inclusive están un poquito más completos. Tercer bloque, que es del 2010 al 2015, tuvimos una oportunidad única de ir por todo el Estado enfocados a las poblaciones hispanas y no sé si ustedes sepan, pero los hispanos en California somos la mayoría actualmente, desde marzo del año pasado rebasamos de ser la mayoría y eso va a seguir por la proliferación de nuestras gentes. Estamos poniendo de nuestra parte. Esto es Soluciones Definidas por la Comunidad para la Reducción de Desigualdades en Salud Mental. Esto nos tomó varios años hacerlo. Hicimos un estudio muy sistemático de cómo identificar, esto fue único en muchas medidas porque la idea es, sabiendo que hay poblaciones desfavorecidas que no accesan los servicios de salud, era preguntarles, bueno, cuando no accesan los servicios de salud, ¿qué haces? ¿Cómo lidias con los problemas que sabemos que los tienen? Y muchos de ellos dijeron, ah, pues vamos a estos servicios, con ONGs, organizaciones no gubernamentales que tienen programas y actividades y estrategias que están trabajando con estas comunidades, pues no son, a veces reconocidos, inclusive, nadie sabe de ellos, a excepción de la comunidad, que es lo que cuenta. Entonces, cuando preguntamos, ¿y cuál de estos sistemas, cuál de estos programas son a los que tú vas? Y cuando había varias gentes que decían, no, pues vamos con las familias unidas o vamos con el visión y compromiso, ¿no? Ah, pues, entonces, eso se convirtió en soluciones comunitarias que vienen de la comunidad misma, que actualmente están por recibir 60 millones de dólares para aprobar la efectividad de los servicios que están prestando. Entonces, quiero hacer nada más hincapié en que identificamos programas y prácticas con evidencia definidas por la comunidad. Aquí son algunos ejemplos, ¿no? Tenemos 16 ejemplos que identificamos en todo el Estado y que están por recibir fondos por 5 años dentro de esos 60 millones de dólares haciendo algo que normalmente no se hace, ¿no? es programas comunitarios para poder probar su efectividad. Quería ahora sí concentrarme en este programa que es lo último que estamos haciendo, que es una colaboración en el condado de Solano, que está de nuevo cerca de San Francisco, para que tengan más o menos una idea. Aquí las metas fueron sencillas, ¿no? Y de hecho, me encanta porque los líderes de este condado, de este municipio, vinieron conmigo y dijeron, sabemos lo que has hecho y lo que han estado haciendo por estos años, creemos que ustedes nos pueden ayudar, estamos enfrentando un problema que le hemos hecho en la lucha, pero no hemos logrado superarlo. Hay tres comunidades que son la mayoría aquí en nuestro condado que son desfavorecidos, nos pueden ayudar, ¿no? Esos son hispanos, filipinos, que ahí está la mayor concentración de filipinos en California y también LGBT hay, ¿no? Entonces, la idea fue cómo desarrollar, dijeron, pueden desarrollar un marco de cómo vamos a intervenir en estas comunidades. A mí me encantó la idea y de inmediato con un equipo numeroso que, muy lindo equipo, nos damos, vimos a la tarea les entregamos un proyecto, lo vieron, les gustó muchísimo, pero dijeron, ahora vengan a presentárselos a las comunidades. Fue lo que hicimos y les gustó mucho, nos dieron muchas más ideas y lo que al principio era nuestro se convirtió en un proyecto que le llaman el proyecto, un modelo de transformación cultural en Solano Cami. Ya no es el nuestro, ¿qué de este tiene la pertenencia en el condado? Que me encanta que esto suceda. La otra cosa es desarrollar políticas, programas, sistemas de apoyo para asegurar, mantener, esta sustentabilidad que es, le estamos poniendo muchísima atención a esto, que una vez que nos vayamos de ahí, porque somos extranjeros en un lugar extranjero, es cómo esto se va a mantener aún después de que nos vayamos. Entonces, son tres fases rápidamente que quiero mostrarles de nuestro modelo, este modelo conjunto. Una es la evaluación de la cultura organizacional y mucho, va a ser un año completo de escuchar, callarnos la boca y ir para que nos digan cuáles son los mitos, las fortalezas y las historias en relación a salud mental. Y hay mucha, muchas gentes que hemos ya identificado que van a ser informantes, críticos, pero principalmente nos vamos a abocar a estos tres grupos, a las comunidades mismas, a las organizaciones no gubernamentales y al condado. Pero eso lo vamos a hacer de una manera que esta es la fase número dos. Una vez que escuchemos de estas comunidades y de estos, este grupo, grupos en los que nos vamos a abocar principalmente el desarrollar una intervención que ya la tenemos bastante bien carburada y que está por incorporar lo que vayamos escuchando para hacerla individualizada. Entonces, la idea es traernos a estos tres grupos que no platican entre ellos, al contrario, están agarrados de las gremias y de alguna manera de que podamos facilitar la conversación entre ellos. Lo que vamos a lograr es equipos y proyectos para mejorar la calidad de los servicios. Son planes de acción. Esto ya tenemos experiencia haciéndolo y lo que vamos a ayudar va a ser en la implementación. y esta implementación es que hay todos estos puntos por todos lados como en forma caótica regados y la idea es cómo alinearlos para desarrollar programas de mejoramiento de la calidad. Estamos muy conectados con resultados. Esto va a ser en gran medida basado en resultados, tanto el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y les quiero decir que los resultados, las medidas que vamos a utilizar para medir esos resultados no van a venir tanto de nosotros que nos encanta hacer eso, tenemos medidas para todo y soy universitario, soy académico, sino de la gente mide. Cuando digamos oye, ¿a ti qué te interesa? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué quieres cambiar? Agarrar, recolectar lo que viene de las personas mismas de tal forma que podamos convertirlos en los resultados que ellos quieren tener y es lo que vamos a estar utilizando. De hecho, tenemos preliminarmente cuatro resultados. Uno es experiencia del consumidor utilizando los servicios del condado, servicios públicos, de cómo mejoramos esa experiencia del consumidor. Segundo es experiencia del que presta los servicios, porque si no les prestamos atención, están desmotivados, no van a estar bien enganchados. La otra es resultados en salud, que son cómo mejoramos el tiempo de espera, por ejemplo, que a veces tardan dos meses en recibir o tres meses servicios de salud, el que no sean hospitalizados, si son, poderlos sacar lo más rápidamente posible a la comunidad. Y muchos de los tratamientos van a ser comunitarios. Y finalmente la rentabilidad, porque estamos muy interesados de cómo en la implementación de esto se reducen los gastos de los servicios, de la prestación de servicios. Hay mucho interés en esto, esto es preliminar de nuevo. Ahora ya para terminar, quisiera, estamos muy emocionados con esto porque es el sueño de 10 años, levantar esta pequeña pared, con los ladrillitos que hemos estado poniendo para ver si funciona. No sabemos si va a funcionar, pero al menos tenemos fondos cuantiosos, de hecho, para los próximos cinco años trabajar en esto. Empezamos el mes pasado, pero venimos trabajando con nuestros socios o colaboradores por casi cerca de dos años para hacer posible esto que estamos haciendo ahora. Esto va para los residentes, pero también yo sé que hay personas profesionales aquí, colegas, profesores de otros lugares, de otras universidades, personas de la comunidad también. Hay una pregunta que es fundamental porque tiene mucho que ver con el marco que estamos utilizando para entrenar, capacitar a las nuevas generaciones y que creo que tenemos que ser muy conscientes de cómo lo estamos haciendo y en qué consiste las competencias de entrenamiento que están recibiendo. ¿Cuántos de ustedes son residentes? Fíjense, varios, me encanta, me da gusto. Entonces, la pregunta es, una de las preguntas, ¿es posible mejorar la salud mental de la población centrándose principalmente en el acceso a la atención? ¿Qué creen? Mucho. Sí, es ahí. Es ahí. Bueno, queridísimo Rodrigo, yo creo que va un poco más para allá, pero esto sin duda es fundamental, es importante. Pero quería traerle la atención de lo que se llaman determinantes de la salud, que ha recibido mucha atención a nivel mundial actualmente y este es un artículo de uno de la gente que yo admiro muchísimo, el doctor Steven Schroeder de la Universidad de California en San Francisco, que escribió este artículo sensacional que me encantaría que lo puedan leer, pero le voy a leer una pequeña acotación del artículo que dice incluso si toda la población de Estados Unidos hubiera tenido acceso a una atención médica con excelencia, lo que no ocurre, de hecho sabemos que no ocurre, solo una pequeña fracción de estas muertes podría evitarse. La única gran oportunidad para mejorar la salud y reducir muertes prematuras radica en el comportamiento personal y les quiero mostrar esto. Si estamos todos colectivamente involucrados en cómo prevenir la muerte prematura y cómo mejorar la salud de las poblaciones, fíjense cómo se divide el PAI aquí con esto. El hecho de tener el mejor acceso a los mejores servicios de salud cuenta un 10% solamente. o sea, ustedes están rascando nosotros también, yo soy profesional de la salud, un 10% le estamos rascando a que estamos mejorando la salud de la población, un 40% son comportamientos personales, de si que comen, si caminan o no, si están aterrados por la violencia y por el trauma, que si están aislados socialmente, hay un sinnúmero de factores relacionados con el comportamiento que captura la mayor parte de si las personas se mantienen saludables. y miren, historia familiar y genética 30% de lo que habló, pero es el 30%, ¿no? Si tenemos, si estamos comprometidos en mejorar la salud poblacional, tenemos que irnos más allá de lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria, esto nos saca de la zona de comodidad a la que estamos entrenados y que es con lo que me gustaría que los residentes acá se puedan quedar, inclusive los factores ambientales y sociales, captura más que el tener acceso a los mejores cuidados médicos en la población. Esto es algo que me ha dado, me ha pegado muy duro desde que supe de él, y lo he estado platicando, esto es lo que le llaman la ecología de los cuidados médicos. Si tenemos mil personas, mil personas, de los cuales 800 reportan síntomas, cualquier síntoma, de estos, los que van a venir llegando a un hospital de un centro académico, es una, una persona. Eso nos da una idea de qué tan relevantes somos, ¿no? una vez que llegan allí, es fundamental porque es cuestión de vida o muerte, pero cuando estamos cuestionando, cuestionando qué tan relevantes somos para la población en general, pues, ustedes reflexionen y piensen acerca de eso. Por eso es tan fundamental, de hecho, si se van un poquito más arriba, 13, visitan un departamento de emergencia, 66, 217 visitan la oficina de un médico, 327 consideran buscar cuidados médicos y algunos, a las clínicas acuden una gran, números mayores que los hospitales, por ejemplo. Entonces, lo que me gustaría es decirles, hacer hincapié en esta participación respecto a la igualdad y hay una diferencia entre igualdad y equidad y me gustaría que puedan pensar acerca de eso porque a lo que creo que sería bueno estar dirigidos es en cuestiones de equidad porque si nos vamos a todos los grupos poblacionales deben de tener más o menos la misma, la misma oportunidad para el acceso a los servicios las poblaciones tienen diferentes necesidades entonces el chaparrito este de camiseta azul jamás va a poder ver el juego el juego de pelota aún con la misma poniendo los banquitos estos pero si se les pone dos banquitos porque esa es la necesidad que tiene este chaparrito entonces si va a poder disfrutar de los beneficios de ver el juego de pelota entonces ya esta es la última diapositiva me encantaría que reflexionen acerca de eso porque parte de las competencias de ustedes del entrenamiento que están recibiendo sobre todo los residentes y también los que aprendemos afuera del medio académico es el pensar más allá de el área que tiende a ser muy limitante o muy limitada en donde está nuestro foco de acción pues nada más para terminar me encanta a mí este proverbio chino es un proverbio chino ir en busca de la gente comenzar con lo que ellos saben no con lo que nosotros sabemos y construir sobre lo que ellos tienen estos son principios importantísimos de vinculación comunitaria con los que me gustaría dejarlos yo creo que es importantísimo y yo me incluyo en esto yo soy miembro de un centro de salud académico tenemos hospitales de cuarto nivel y nosotros cogeamos esta pata también entonces es reflexión de que tenemos que ir más allá con este término muchísimas gracias aplausos Gracias.